Pues ahí vamos. Como hemos dicho en todas las sesiones, para aquellos que no os habéis visto, y por si acaso, lo primero de todo es trazar un objetivo, ¿vale? Y aquí no dependes de la herramienta, dependes fundamentalmente de que tengas un objetivo claro y seas capaz de imaginar qué se podría hacer para conseguirlo. Lo que vamos a ver, básicamente, es cómo definir ese objetivo. A partir de ese objetivo, plasmar y definir una estrategia, decir qué se puede hacer, en este caso, a nivel de automatización, a nivel general, y ahora vamos a hacer unos test o unas pruebas, unos casos prácticos con herramientas para que veáis cómo se puede hacer, ¿vale? Antes de nada, Fernando os va a contar qué es automatizar y qué no es. Vale, fijaros, esto, cuando Raúl y yo estuvimos hablando de lo que íbamos a montar, y va a estar guay, porque después vais a ver una herramienta súper bonita y muy chulo todo, nos importan mucho más los primeros 10-20 minutos que vamos a hablar, que es que entendáis para qué es automatizar, para qué automatizas, ¿vale? Porque al final, herramientas hay tropecientas. Vamos a hablar de dos, creo, que están muy guays, y os van a facilitar el trabajo, pero en serio, ponednos a buscar lo que hemos dicho muchas veces, buscáis Google, o sea, en Google vais a encontrar muy bien de herramientas. Yo hoy por la tarde me puse a revisar, por si se me ocurre alguna cosa nueva, y encontré tres o cuatro que no tenía ni idea, y digo, mira qué molas, que me las voy a apuntar, ¿vale? Entonces, lo que es estas dos primeras diapos, lo que es contar un poco es situarnos, lo que es automatizar, qué no es, y qué consideramos o qué considero que es automatizar, ¿vale? Esto tiene que ver un poco con lo que vimos el otro día. La cuestión no es, tengo un perfil en LinkedIn, esté como esté, genial, consigo preparar un texto y empiezo a mandar conexiones como loco. Tenemos que tener unos mínimos. Fue lo que hablamos el otro día de tener un perfil bien ordenado, pero hablamos de mínimos, o sea, ojalá sea lo más perfecto posible que tengáis, pero acordaos que siempre podemos pivotar. Pero la idea es, tengo muy claro mi foto, tengo la descripción de lo que hago, tengo mi carrera profesional, y lo que me parece más importante ya tengo es esa actitud de aportar valor. He empezado a construir sobre mi perfil con mayor o menor frecuencia, cosas más largas, pero por lo menos ya tengo esa actitud de intentar aportar valor a mi red. Y si os dais cuenta, esto nos vale para lo que vamos a utilizar para vender o para buscar trabajo. Tú tienes una imagen y lo que queremos es tardar ese valor. Entonces, sin estas dos cosas, es decir, un perfil muy bonito, que estés guapetón, y la actitud de aportar valor, o sea, los que no tengan esto no merecen la pena ni plantear automatizar porque vamos a perder el tiempo, ¿vale? Y precisamente automatizar, la clave es ganar tiempo y ahorrarnos tiempo, ¿vale? Pues, ¿qué no es automatizar? Y esto hay que tener muy claro porque durante las charlas hemos tenido gente que nos ha preguntado cosas. Entonces, automatizar no es spamear. Spamear es una estrategia con la que puedes estar de acuerdo o no y que tiene unos resultados, pero al final spamear es coger una gran cantidad de contactos, mandar un email, generalmente muy bien hecho, que eso sería otro día para hablar, o sea, los copies son muy buenos, pero la idea es que machacas a mucha gente y por narices vas a tener un porcentaje de acierto, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar? Que tanto con los que tienes acierto, porque generalmente el spam tienes algún objetivo no especialmente legal, como con los que no has acertado, vas a crear una imagen negativa. Nosotros ahora mismo, sobre todo en LinkedIn, estáis jugando con vuestro perfil, bien como profesional para que os contraten o bien como profesional para conseguir un negocio. Entonces, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Tenemos que ir poco a poco construyendo, ¿vale? Entonces, olvidados, esto no es una herramienta para lanzar cosas, ¿vale? Ah, bueno, después, lo de no es una herramienta. Es un poco lo que os he dicho antes. Entonces, nos quedamos con las herramientas, ya hay herramientas súper guays y mola mucho. Darle al botoncito y ver cómo tu pantalla se mueve solo y empieza a mandar mensajes, ¿vale? Hay tropecientas, lo que os digo, pero el concepto de automatizar no nos centremos en el robot, que eso es lo que nos queda al final. Centrémonos en cómo vamos a preparar la estrategia, ¿vale? Y aquí, por ponernos un par de ejemplos, que no es esto, la importancia que hay de automatizar, mirad, a la derecha, mi derecha, vamos, está, creo que ya os lo comenté, eran unos e-mails que me llegaron, que era un tema de una escuela de locución para la voz y me llegó como dos o tres veces durante un mes. Entonces, esto, aunque sí que ha sido de forma automática porque alguien ha hecho un e-mail, ha hecho un segmento y me lo ha mandado, y tampoco es spam porque no es una cosa negativa, pero aquí no estamos automatizando nada, estamos haciendo una campaña y en este caso lo que comentamos que es más segmentada porque me estaban mandando a mí, por los criterios que fueran, una escuela de doblaje que no me interesaba, pero mandar e-mails así no es automatizar. Y después, os pongo otro ejemplo, este es un e-mail que me ha llegado, no fue, fue ayer, un e-mail, un mensaje en LinkedIn y me moló, la agradece como ejemplo para hoy porque si os dais cuenta, es un contacto que tengo en LinkedIn y me llega y pone bienvenido a la familia de YouTube, inauguración oficial de mi canal. A ver, no puedo ponerle la mano al fuego que sea automatizado, pero si no lo es, todavía es para matarle más, ¿vale? Porque es, ¿sabes? O sea, me llegó esto de un contacto que es contacto porque me llegó, pero tengo cero relación con él, o sea, de hecho, no sabía ni qué hacía este chaval, ¿vale? En algún momento conecté con él, después cuando lo vi me sonaba por lo que había conectado, pero bueno, es lo de menos. Pero si os dais cuenta, me habrá hecho la acción y ya tengo que, no es una cosa especialmente ofensiva, o sea, no es una cosa que me provoca un rechazo y decir, joder, me está spameando, porque si os dais cuenta, es un mensaje muy light. Y seguramente utiliza una herramienta de automatización, pero no sé qué objetivo tiene, que el objetivo, me imagino que es entrar al link de YouTube, pero os dais cuenta, alguien que es mi contacto que ya ha ganado algo, pero no me cuenta nada más, yo no voy a hacer clic aquí casi seguro y no tiene un mensaje. O sea, imaginaros que, aunque después a lo mejor hablamos de copies y hablaremos, que en este mensaje hubiese dicho, oye, Fernando, sé que llevamos un tiempo siendo contactos y sé que te mola el marketing, ya te han hecho clic, o sea que tampoco sé de qué es el canal, o te gusta el emprendimiento. Estas cosas que le dan un tono de personalización a ese mensaje que me ha mandado y que eso se puede hacer, ya eso se convierte en una automatización con sentido. Lo otro es, personalmente para mí ha perdido el tiempo en planificar esta campaña y además, ya te digo, no el mensaje sea negativo, pero me da una imagen un poco chapucera, ¿vale? Entonces, de aquí importante, no queremos spamear y no nos centramos en la herramienta. La herramienta a la que os contamos está guay, pero va a haber muchas más, ¿vale? Si puedes pasar a la siguiente. Y después aquí, esto, antes de leer nada, esto es importante, o sea, ni Raúl ni yo somos gurús. O sea, más o menos sabemos, tenemos nuestra experiencia, probamos cositas. Entonces, esta definición realmente la he escrito hace como una hora, ¿vale? La cuestión es que le daba vueltas cómo transmitiros lo que yo considero que es automatizar. Pero esto es exclusivamente una opinión mía, pero marca cuatro cosas que creo que son importantes. Y esto se puede trasladar para LinkedIn como para cualquier cosa en la que metáis automatización, que está genial, ¿vale? Entonces, para mí automatizar es que, leyéndolo, es después de haber validado una acción de forma manual. Cuando me refiero a validar una acción de forma manual, es que no es, voy a escribir algo y lo voy a mandar a mil personas. No. Lo que he hecho es, me pongo los ejemplos de contacto, pero se puede utilizar para otras historias. Por ejemplo, se puede automatizar las visitas a un perfil, en el caso de LinkedIn, ¿vale? Lo que he hecho es que yo he escrito un texto, lo he probado con 5, 6, 7, 10, 20 usuarios, los que considere. Ese mismo texto, cuando he conseguido mandar a esos usuarios, he recibido una respuesta o un KPI que me he fijado. Un KPI puede ser que yo mando un texto, imaginaros, un PDF que está muy chulo, que tiene algo de valor, el que me digan gracias o el que me digan genial. Si os dais cuenta, no tiene que ser solo KPIs de datos, sino decir, oye, un gracias, y me sale un porcentaje, oye, genial, este email mola porque consigue mi objetivo. Entonces, es muy importante que cuando encontráis una acción que funciona, lo que hay que decir, vale, genial. Ahora lo quiero hacer X veces, ¿cómo lo puedo hacer? Pero lo importante no es que lo haga X veces, es que mientras está repitiendo, la experiencia de ese receptor a la persona a la que se lo mando, sea la misma que si estuviera la misma o lo más parecido, porque a veces no es exactamente, pero lo más parecido es que si yo se lo mandara. O sea, no voy a dar la chapa. La sensación que él va a tener es de que está hablando conmigo, pero no como un fin de engañar, sino como un fin de mantener el valor de lo que le estoy haciendo. Y lo otro, esta sí que es la que tiene un poco de comillas, porque lo que considero es que al final es para que ese tiempo que tengo a la maquinita en una tarea administrativa, por ejemplo, de generar un contacto, yo puedo estar pensando e intentando generar valor por otra parte. Esto digo entre comillas porque lo ideal sería que lo automatizara, me olvidara y me hago rico. Pero generalmente nunca va a ser perfecto. Mismamente estás aportando valor en pensar, ¿cómo puedo hacer este mensaje que ya me va muy bien? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Pero generalmente lo que pretende la automatización es quitar cosas muy repetitivas que son un coñazo, que al final es eso. Un texto que tienes preparado y que vas a dedicar a pasar por perfiles y pegar, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os doy eso es que des. Haber validado antes, o sea, que es el proceso de reflexión que hemos dicho, una estrategia, un objetivo. Después, lo que quiere decir, buscas una herramienta, algo que te permita repetirla. Recuerda siempre que el receptor tenga la percepción de que lo que recibe está bien. Por eso es muy importante que en cualquier campaña de tu automatización no se deja y te duermes y lo miras dentro de dos semanas. Muy pendiente de las reacciones porque en cualquier momento la puedes cagar. Porque se desconfigura y de repente la personalización salta a la línea de la base de datos y estás mandando a Pedro o a la María, ¿qué tal? Y ahí lo que se convierte en una campaña súper chula, la has cagado del todo, ¿vale? Y para que tú aproveches ese tiempo para mejorar. El objetivo, bueno. A ver, el objetivo, yo, lo que hemos visto al final, lo vamos a marcar como dos objetivos. Un objetivo de venta y un objetivo de conseguir curro. Ahora estamos en LinkedIn. Entonces, son, yo creo, las dos principales razones por las que la gente está ahí. La venta no tiene que ser inmediata, puede generar contenido para vender, quieres conseguir reputación, vale. Estamos hablando de cosas razonablemente genéricas. Si vamos a aislar todo, toda la estrategia, todos los pasos siguientes en base a estos dos objetivos que razonablemente todos tenemos. Al final queremos vender más y aprovechar la herramienta para incrementar nuestras ventas o estamos buscando trabajo y queremos diferenciarnos de los demás. Al final, si en un u otro caso, lo que hay que hacer siempre es generar contenido que también ayuda a vender o ayuda a currar. Y tenemos que tener necesariamente una red. Creo que lo vimos en la anterior sesión. Tienes una red de primeros contactos. Sobre esta red de primeros contactos hay segundos y terceros. Si no tienes una red de primeros contactos no vas a llegar a nadie, con lo cual no te va a servir de nada a generar contenido. Entonces, habrá que generar una red. Si estás currando, igual. Al final, quieres visibilidad y quieres diferenciarte también del resto de... Estás buscando curro, perdón. Quieres diferenciarte del resto de personas que van a estar a un puesto razonablemente similar al tuyo. Tendrás que diferenciarte dentro de la propia red. No será mejor hacerlo así, pues genera también contenido. Y, evidentemente, necesitas también generar red. Generar red que te permita poder obtener información antes de tiempo sobre oportunidades o poder preguntar o poder participar de esa conversación que te pueda llevar también a conseguir un puesto, un trabajo. ¿Por qué no? Entonces, tened en cuenta que vamos a partir de eso. Una persona que quiere vender y una persona que busca un curro. Si quieres vender, como he dicho, lo primero que necesitas sí o sí es generar una red. Una red que te permite estar en contacto con personas. Y lo suyo sería también ser capaz de generar leads. Más que leads, como hemos hablado siempre, MQLs o SQLs. O sea, leads cualificados. Leads que sean de verdad tu público objetivo. Que incluso tengan, razonablemente, intención de comprarlo. En esta parte sí que ayuda mucho la automatización. Ya lo hemos hablado en la parte de inbound. Al final tienes un embudo de ventas. En la parte de arriba, bueno, pues es que la persona de ventas no aporta mucho. ¿Puedes guiarlo? Pues aquí también en Nikkei no podemos aprovechar todo eso para guiar en ese proceso y que la gente de ventas invierta tiempo en quien de verdad merece que se invierta tiempo. ¿Quieres generar visibilidad? Esa visibilidad la vas a conseguir, obviamente, generando contenido. Vas a conseguirla, volviendo a hablar del tema de la red, y vas a conseguirla haciendo llamadas a la acción también incluso a personas para aumentar esa visibilidad. En este caso, ni siquiera lo recomiendo. No os recomiendo que automaticéis el rollo de dale me gusta mi contenido. Es un poco chusta. Que quizás te da justo la impresión contraria. Pero sí puedes aumentar la visibilidad haciendo lo contrario. Dándome gusta al contenido de los demás. O sea, el que participes de la conversación de los demás, a margen de que te va a valorar Nikkei positivamente, por eso esas ganas que tiene la red, de que participe todo el mundo, pues ahí sí que puedes automatizar. Sí puedes automatizar en darle like a X listas. Visitar perfiles, eso también es interesante. Entonces, bueno, hay otras formas de hacer las cosas. Como veis, la estrategia de visibilidad no va tanto hacia ti directamente, pero indirectamente sí puede ser muy interesante. Cuando hablas de vender, también los grupos son muy relevantes. Lo veíamos el otro día buscando grupos de ganaderos en Asturias. Entonces, es que en LinkedIn también existe multitud de grupos y hay que buscar grupos, hay que participar de grupos y hay que ver quién participa de los grupos. Entonces, como tú quieres vender, pues igual si hay un grupo que se llama Inbound Marketing, pues igual te interesa estar en ese grupo. O igual te interesa saber quién está en ese grupo. Y dentro de ese grupo, pues esos contactos igual son público objetivo. Entonces, bueno, pues ya tienes una forma de tener esa segmentación hecha de casa. No voy a tener que buscarlo tú, ya lo tienes. Gente que tiene unos cargos determinados y participa en grupos determinados, una buena herramienta de venta porque tienes, estás haciendo social selling, como hablabas en el capítulo de social selling. Estás utilizando la red para tener información que te va a ayudar en el proceso de venta. Y es una cosa importante, una sola, perdón, una cosa importante cuando veis los grupos es que también nos está dando el contenido que vas a utilizar para contactar con esa gente de contacto. O sea, os dais cuenta del triunvirato que nos da, ¿sabes? O sea, al final nos da unos cargos, nos da gente que tiene un interés y nos da el interés del que habla. Entonces, ahora cuando prepares esta estrategia para vender, te lo está diciendo todo, qué tipo de contenido están consumiendo para que tú puedas conseguir ese lead, ¿vale? Y después un matiz con la hora, ahora cuando pensemos en leads y en LinkedIn, aunque estemos hablando de LinkedIn, tenéis que tener la mente en todo el resto de herramientas que tenemos o de redes sociales o de emailing, ¿vale? O sea, el objetivo al final es tangibilizar ese contacto. Cuando hablamos de vender, es tangibilizar ese contacto, ¿vale? Conseguir una venta. Y la venta no tiene por qué ser y básicamente normalmente no es en LinkedIn. Entonces, pensar siempre que la vamos a equilibrar esa estrategia de generar ese lead no es tener un contacto más que también, sino que vamos a pasar en cualquier momento, ¿por qué no convertirlo en un email? Porque hemos dado un white paper o hemos dado una calculadora, ¿vale? ¿Por qué no al mandarle una landing le vamos a dejar un regalito y le vamos a hacer un seguimiento después en Facebook, ¿vale? O sea, aquí vamos a hacer, este es el principio de LinkedIn, ¿vale? Y esa relación. Pero después pensar que vais a poder utilizar hasta llevarle a ese panel, esto ya nos iremos a Inbound, pero le vamos a llevar a donde queremos llevarle, a donde nos sentimos cómodos y donde queremos cerrar la venta, ¿vale? Eso es, al final, aunque no estamos hablando todavía de cómo automatizarlo, la idea es que le vayáis dando un poco a la cabeza, y le vayáis pensando, oye, ¿y cómo generaría leads yo en LinkedIn? ¿Y cómo generaría red? ¿Qué necesitaría para generar red? ¿Y cómo sacaría a la gente de los grupos? Esas cosas que hacemos normalmente manualmente, cuando te vas a un grupo, un grupo de Inbound Marketing, te vas a miembros, revisas, oye, tío, me gusta ese tío, ese perfil, ese perfil, ese perfil. Vamos a ver si nos hacemos amigos. Eso es lo que decía Fernando, o sea, lo puedes hacer manualmente y te va a funcionar. Ahora, ¿qué ocurre? Que tienes una limitación, pues, el tiempo y la capacidad que tienes de dedicarlo solamente a eso. ¿Pero eso se podría automatizar? Sí, porque no estás aportando valor. O sea, realmente, lo que haces es intentar conseguir de una red, de un público segmentado, contactos para aumentar tu red, aumentar tu visibilidad, o crear relaciones. Entonces, tenéis que pensar en, en este, tenemos un par de diapos más que no van tanto a la parte práctica, ¿vale? Para que le deis un poco una vuelta a la cabeza antes de lo que digamos nosotros, porque como decimos siempre, lo importante es la estrategia, las herramientas, vamos a hacer un par de ellas y vais a verlas en funcionamiento. Pero lo importante no es eso, lo importante no es la herramienta, lo importante es que seáis capaces de, teniendo un objetivo, plantear una estrategia y luego a ver cómo lo consigamos. ¿Qué más da el nombre de la herramienta? Si van a haber herramientas, hay miles. Lo que sí que es cierto es que si lo que haces es cegarte por las capacidades de la herramienta, vas a acabar haciendo spam y eso sí que es un problema. Y en LinkedIn, más aún, porque al final alguien tiene una conexión capital y se acaba hablando de eso es como en el mercado, pasa lo mismo. Al final alguien te habla de alguien que él ha liado. Si lo que estás buscando es trabajo, al final qué quieres, pues igual te quieres generar red. ¿Para qué? Para tener visibilidad, para tener oportunidades incluso específicas para tus cargos, por los contactos que tienes y también quieres generar leads. Pero en este caso, tus leads, más que leads, son contactos que tú podrías usar para intentar mejorar ese posicionamiento con respecto a una oferta de trabajo. Quieres generar visibilidad porque es cierto que muchas o la mayoría de las empresas ahora utilizan también las redes sociales como un filtro. Igual es una gilipollez que tanto miras si es en Facebook o no persigue en Facebook o si es de droga, pues bueno, para tenerlo en cuenta pero igual solo se droga las fines de semana. No lo sé. Pero quiero decir que hay que tener otro tipo de cualidad. de ese presente. Pero sí que es cierto que es muy fácil cuando vas a un puesto de trabajo y le das a este rápido de LinkedIn y le llega a la empresa, lo único que va a hacer es hacer un clic en ti y ver qué haces. Y va a mirar tu perfil, lo que utilizamos en la semana anterior y va a mirar tus publicaciones, va a mirar si te mueves o no te mueves. Y además se nota mucho que no está en LinkedIn solo para conseguir trabajo porque es como se llama el que se da tan infollos, revisa el nivel todos los días, clac, 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 fuera. Y es una forma muy interesante de diferenciarte. Si hablas de marketing, pues si busco curro, yo digo yo que algo de lo que comparto será de interés de la persona que estoy buscando una persona de marketing y me diferenciar y me diferenciar del que no lo hace y del que no hace eso. Es algo tan sencillo como mejorar esa visibilidad generando contenido. Lo que hablamos siempre, ayudando. En este caso, incluso el que ayudas es a ti mismo. Participa en los grupos. Eso sí que es... Estás buscando el curro, no generas contenido y tampoco participas en los grupos. Y los grupos para aprender y para enseñar. Yo no te digo, no sé si hay un grupo de cajera del Carrefour en Linkedin, pero hay grupos muy profesionalizados y hay empresas muy profesionales y hay personas muy profesionales. Coño, participa de eso porque te van a generar esa visibilidad que además, si lo haces bien, si eres capaz de diferenciarte, pues igual lo que he decidido antes, la oportunidad llega antes que el resto. Oye, mira, he visto que haces esto y esto. Estamos buscando una persona así, ¿te interesaría? Y eso, coño, lo mejor es la gente que más contrata son las recomendaciones de compañeros, amigos, etcétera. Eso tiene una cualificación mayor que los demás porque viene dado por un compromiso de... Y luego la gente que tú conoces, aunque sea en Linkedin, si tengo alguien que tiene una reputación, merece tu respeto por lo que comparte, por el contenido y por lo que sabe, pues evidentemente tiene una posición diferenciadora. Y lo mismo, movemos a lo mismo que antes. Crea relaciones. No todo es un camino recto y tampoco todo el mundo busca trabajo. Pues ahora estamos más jodidos con la mierda esta, pero no busca todo el mundo trabajo para allá, sino que voy a buscar mejores oportunidades. Entonces, hay que tener en cuenta las dos casuísticas. La gente que necesita trabajar ahora y que, bueno, pues tiene que intentar avanzar en esos procesos y diferenciarse y la gente que, bueno, pues ¿por qué no? Pueden tener la posibilidad de mejorar su puesto actual. Hay que manejar y gestionar también ese perfil, ¿vale? Los filtros. Antes de pasar a la chicha, que la chicha realmente es esto, pero como sé que todos queréis ver en la plataforma haciendo sus cositas, pues os jorobáis si os esperáis a que terminemos de daros las bases. Los filtros, no os acordéis, lo vimos en la sesión anterior con la parte de, en la parte de cómo optimizar LinkedIn. Los contactos, los hay de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. En función de lo que tú tengas, así va a ser tu alcance. Entonces, genera contactos, normalmente si vas a generar tú, genera contactos que de verdad te interesen, tanto para un lado como para el otro. Si estás buscando trabajo, pues buscarás recursos humanos, consultoras o X. Si estás buscando clientes, buscarás a tu valla de persona. Pero genera contactos porque, la exponenciabilidad de LinkedIn depende del volumen de contactos de primer rango que tengas. Esto sí o sí. Para generar contactos, acordaros, de generar contactos en función de los filtros. Busca, busca una base, filtra sobre esa base, lo que decíamos, pues si buscas marketing, pues van a generar contactos del becario de marketing, el director de marketing y empresas de marketing de, pues filtra. Y para filtrar, tienes la búsqueda avanzada, el filtro avanzado. Acostumbrarnos a usarlo porque, y esto lo vais a ver ahora en la parte práctica, es súper importante que hagáis estos filtros antes porque son los que van a dar la personalización. Si tú aquí filtras por tipo de empresa, por cargo, por región, por ciudad, por... Eso te permite personalizar para cada uno de los mensajes que envíes. Si has filtrado, en Madrid, pues oye, los dos vivimos en Madrid. Joder, tan sencillo como eso, pero eso sí que da una percepción de, coño, este tío me está escribiendo. Lo que decía Fernando, no se puede ser perfecto, pero joder, qué bien, si el tipo es en Madrid y dos grupos, pertenecemos a siete grupos iguales y tenemos 233 contactos en común. Eso sí marca una diferencia. Entonces, filtrar en la base para que luego cuando hagáis la automatización sea mucho más, vaya todo y lado, sea mucho más fácil de verdad escribir algo que parezca real. Y aparte, el ejercicio de filtrar es un ejercicio muy chulo que os sirve para ver si realmente queréis conectar o con quién queréis conectar. Porque simplemente es al final como un checklist. Vais a ir viendo lo que puedes marcar y vas a llegar a gente muy concreta para hacer un mensaje más chulo porque en lo de personalizar pensar que se puede meter en muchos campos, lo que ha dicho Raúl. Y una cosa importante es que también contra más filtremos o... ¿Me recibes? Contra más contactos tengáis, perdón, contra más campos seleccionemos, al final, la base con la que vamos a contratar es más pequeña, que solamente es positivo por dos cosas. Es más cualificada y es más manejable. Hay opciones que vais a poder estar mandando 90... Por ejemplo, si nos dedicamos a conectar entre 60 y 99 conexiones, aunque vas un poco al límite del día, como se os vaya la mano, no vais a tener capacidad de reaccionar, o sea, pensar que no queremos coleccionar contactos. Queremos conseguir contactos válidos con los que vamos a tener una futura posibilidad de venta o una conexión. Entonces, si se os va mucho la mano, vais a perder... Guay, porque vas a tener muchos contactos, pero no vamos a poder materializar la relación. Entonces, está bien ir poco a poco y eso os ayuda a decir, oye, yo voy muy poquito a poco, voy con esta gente concreta, hago una jugada, veo cómo funciona y voy haciendo diferentes segmentos, ¿vale? Mira, pregunta por ahí, Sandra, un segundo, aprovecha por dónde se filtra. No sé si tienes... Sí, como ahora vamos a hacer la parte práctica, lo va a ver. Vale, guay. Para filtrar solamente en el cuadro de búsqueda arriba hay un botoncito con el filtro, pero lo vais a ver ahora. Estos filtros solamente funcionan en Sage Navigator, ¿vale? Entonces, yo no vendo LinkedIn ni me llevo comisiones, pero igual, en la parte de ventas, yo sí os diría que si os dedicáis exclusivamente a ventas, un Sage Navigator marca diferencias, porque estos filtros son muy interesantes. Cuando tú buscas con comillas te vas a buscar esas palabras que hay entre las comillas única y exclusivamente. Es decir, todo lo que contengan y en el orden en que no contengan. Cuando buscas el lot, puedes usarlo como para buscar gente de marketing, pero que no sean becarios. Cuando usas el lot, puedes buscarlo para usar diferentes posiciones. Cuando usas el lot, puedes sumar diferentes posiciones. Incluso con las comillas o los paréntesis, puedes hacer ya búsqueda más complejas. Oye, que pertenece a ese tipo de empresa, a este sector y a este otro. Entonces, tenerlos en cuenta porque el 6 Navigator, yo te diría que incluso para buscar curros, es súper interesante con ese tipo de filtros. Oye, pues quiero buscar empresas que están haciendo trabajo y quiero buscar la gente de recursos humanos. Y esto ahora mismo no puedes hacerlo de forma autónoma, puedes hacerlo manualmente, pero no puedes hacerlo con un filtro un poco más avanzado. tenerlo en cuenta y además yo creo que a todo el mundo le da un mes gratis, ¿no? Probarlo. Lo que hacemos con la versión premium sin el sales, hay cositas básicas que se pueden hacer. O sea, el tema de por ciudad, o sea, obviamente el 6 ya es la maravilla y sobre todo cuando lo quieres son oportunidades de venta. Pero al final con lo que ocurre, puedes hacer selecciones guapas solo con los filtros normales. Pero se lo tengo a tener en cuenta de eso, que LinkedIn a todo el mundo le da un mes gratis y muchas veces la gente no lo prueba porque eso va a costar 80 euros. Probarme, te pones una que no está en el calendario, un día antes de que venza le das de baja y tranquilo que LinkedIn no te va a perseguir, no te va a fundir la tarjeta ni nada de eso. Y igual en ese mes has conseguido el trabajo o has conseguido los clientes. ¿Qué se puede hacer? Se puede auto-visitar, se puede hacer un auto-follow, se puede invitar, se puede auto-responder, se puede validar actitudes, se puede extraer información de contactos, se puede invitar a eventos, se puede auto-comentar, se pueden enviar o eliminar invitaciones, se puede saber el listado de miembros del grupo, por ejemplo. Entonces, todo eso, sabiendo todo eso, tenéis capacidad de plantear una estrategia para cualquier tipo de acción. Fijaros la cantidad de barbaridades que podéis hacer. Si tú puedes auto-visitar a alguien, igual no es ir tan directo a pedirle a esa persona oye, mi amiguito, si no es saber si esa persona de verdad se activa en LinkedIn y sobre eso empezar a hacer filtrados. Bueno, tu rollo es ver quién de esos podría avanzar conmigo en un proceso. auto-responder, cuando has pedido a alguien añadirte a su red, automáticamente, muchas gracias por tal, me dedico a esto, si quieres cualquier cosa, bueno, puedes hacerlo así. Y ya lo dijimos en alguna ocasión, que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Entonces, con todo esto... Un segundo, al final es lo que hemos hablado un poco de, todas las interacciones se pueden automatizar. Entonces, lo que tenéis que pensar es cuando una interacción que habéis probado, es lo que vuelvo a lo de probar lo primero manual, porque me parece importante, eso no, porque cogeis ahora, os va a poner Raúl y vais a ver en la pantalla y dices, voy a probar por todas, o sea, son diez opciones. Pues, ¿puedo la primera? La segunda, no. Es, ¿qué hacéis en vuestro día a día que os funciona? O sea, cuando has visitado algún perfil, de repente has visto que ha surgido una interacción o que cuando le has mandado la invitación te lo han aceptado más, guay. Cuando has mandado un mensaje de una determinada manera te lo acepta, genial. Cuando comentas, o sea, probarlo primero y poco a poco vais automatizando cosas, pero en serio, es que no es volverse loco hacerlo, ¿vale? probar y es simplemente vuestro día a día lo que pretende automatizar es simplificar vuestro trabajo. Una cosa que eres consciente de que todos los días pierdes X tiempo en ello que lo puedes hacer automático. Vale. Creo que está, están nerviosos porque quieren verlo. Sí, ya están diciendo que se dejaron de hostias que la herramienta. Toma por culo todo. Sí, que es muy bien la estrategia, pero... Lo hemos hecho así, pero de verdad, porque si os enseñamos la herramienta, la estrategia la pasáis por el forro de los huevos, tal cual, ¿eh? Entonces hay que pensar que hay que tener una estrategia, hay que tener un objetivo y sobre eso, automatizar. Por ejemplo, imagínate para vender. Pues para vender puedes coger hacer un filtro. Te vas a... te vas a... a LinkedIn. Un filtro. Oye, pues quiero buscar... Vamos a ver aquí que lo tengo ya hecho. Busco a gente. Esto está maldico, pero te vas a... Aquí le dice buscar gente, persona, y quiero buscar a personas de dónde. Pues coño, si viendo en España y X, bueno, pues a España. Vale. Y además de todo esto, lo que veo ya es que tengo 12 millones de posibles clientes. Bueno, pues ya está bien. Pero además quiero buscar pues quiero directores de marketing. Vale, tengo directores de marketing que tienen en España y 195.000 que no está mal. Podemos darle a todos los filtros. Y quiero... Imagínate, ¿qué quiero hacer? Contactar con la gente que ya somos contacto o con lo de segundo o tercero. Porque en función de eso, tu mensaje ya puede variar. Vale, pues quiero contactar solamente con la gente que son segundo y tercero. ¿Por qué? Porque igual voy a hacerme amiguitos de ellos. Bueno, entonces, todo esto lo tenéis que ir utilizando en función de eso, en función de vuestros objetivos. Mi objetivo, imagínate, según el... el éste, o sea, el powerpoint es quiero autovisitar a un filtro. ¿Para qué? Pues para que esas personas tengan constancia de que yo estoy vivo. Pero no voy a decir nada más. Bueno, pues que esas personas que son primero de objetivo mío son directores de marketing en España. Pero además querría bueno, pues que se dedique que se entregan directores de marketing y que hayan estudiado en IS. Que sé que al final la gente desde que se dan IS pues bueno, tienen pasta. Bueno, pues fíjate, ya hemos aportado 204. Pues ahora puedo decirles hola, ¿qué tal? Os ha podido coger y autovisitarlos. A esa gente que me ha autovisitado, cuando visite mi perfil, puedo coger y decirles oye, ¿qué tal? No sé qué, somos compañeros, hemos estudiado en el IS ambos y solamente quería añadirte a mi red. ¿Qué es una excusa para añadirle? Fíjate que el partido ha aceptado de una forma un poquito más polide. Ahora, ¿cómo haces esto? Aquí está un poco la chicha. Vale, pues aquí tienes una red, una red de usuarios. Estamos aquí viendo LinkedHelper. ¿Vale? LinkedHelper es una de tantas herramientas, como os digo, no es más que una herramienta, lo importante es la estrategia, olvidaros de usarlo a lo loco, pero es una herramienta que funciona bien. Vale, pues vamos a hacer autovisitar a perfiles. Pues puedo coger y recoger estos perfiles que han salido de mi búsqueda y le digo, vamos a ver, es una lista, bueno, la por default de autovisit. Y coleccionar y el solito a su bola, esto sí que es lo que me gusta a todos. De repente empieza a revisar vuestra lista y oye, se van añadiendo poquito a poco, se van añadiendo, lo veis aquí, ya seleccionado. No tarda mucho, bueno, pues el trabajo de ir añadiendo a uno, uno a uno a esos y irle visitando uno a uno es clac, 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 imaginamos el tiempo que lleva eso. Con esto te puedes pasar una tarde, tiene su peligro, ¿eh? Porque te puedes quedar así quietín viéndolo, esto era como el emule cuando iba descargando. Intentar, intentar pestañear y parar cada X minuto. O sea, si es importante que sepáis que abrís otra pestaña y seguir con vuestro trabajo porque si no os pasáis la tarde, ¿vale? O sea, lo que hace este programa en Coquieto Helper, porque hay otros que lo hacen de otra forma, este imita supuestamente el comportamiento de un ser humano. Después ahí desearemos algunas formas de configurarlo, pero es la idea. Y una cosita importante si cogéis esta, pero vamos, lo que he hecho ahora, en serio hay muchísimas, o sea, cuando veáis, buscáis líquido en automatismo y continuamente salen cosas buenas. Esta está bastante bien, mira, os voy a pasar un programa, por cierto, no me acordaba, en Efarius, es que digo, el problema con también las herramientas, igual que hay muchas y hay muchas chungas y hay muchas que LinkedIn persigue. Entonces, os voy a pasar una extensión de Chrome que se llama Efarius. Esta lo que sale son todas esas herramientas que LinkedIn supuestamente tiene como ya peligrosas, es decir, que si las pones ya llevas premio, es que ni aunque las uses, en el momento que las desees en el navegador te da premio, ¿vale? Lo único, LinkedIn Helper para que no es de miedo es una es ruso, como el 90% de los bots, bueno, el 50% de los bots son chinos y esto, pero es bastante seguro a la hora de pagar y tal, o sea, son bastante serios, el servicio de atención al cliente es bueno y después tiene unos tutoriales muy chulos para manejar la herramienta, Eso es. Bueno, yo diría más, ahora una vez tendremos los perfiles, nuevamente, ¿qué hace la gente? O sea, pues ya, aquí, a visitarlos, coño. O sea, ya es aquí, le dices, empezar a visitarlos y listo. Cuando hagáis esto, de verdad, como esto es una estrategia y tenéis que ir con cabeza y hacer las cosas bien, le dais a ver lo recolectado, revisáis lo que habéis recolectado, porque igual hay gente que no os interesa, porque igual hay gente que el mensaje que lo vais a enviar no tiene sentido, porque igual hay gente que no es de vuestro público objetivo, aunque haya ciudadano, ni ese, y sean directores de marketing. Revisadlo y los que no, los elimináis y se acabó. Hacerlo sin miedo. Al final de aquí, hemos tardado 10 segundos en tener, en tener a 30 perfiles conectados. Una vez que ya lo tienes en hacer, ya tienes hecho eso, ya se puede escoger y puedes empezar a visitarlos. Y la propia herramienta se dedica a visitarlos con unos tiempos de espera correctos, con unas pausas entre unos perfiles y otros, simula, como estáis viendo, simula, avanza, baja, hace clic en algunos apartados, simula el comportamiento humano para que LinkedIn empiece en todo momento que es una persona en la que está detrás de todo esto. Bueno, poquito a poco lo que va generando es eso, visibilidad. Ahora está esperando un minuto para visitar el siguiente perfil. ¿Por qué? Porque es lógico que visitas un perfil no cada dos segundos, sino cada X minutos y va variando, se pueden configurar diferentes tiempos. Un comportamiento humano normal. Y eso te llevaría a que esa gente a la que he visitado, pues, al cabo del tiempo me pueda visitar a mí. Con lo cual, podrías incluso, oye, pues toda la gente que ha visitado mi perfil, vamos a parar esto. Podría así, aquí, y, ver la gente que ha visitado tu perfil. Y de esta gente que ha visitado tu perfil podrías extraerlos y cogerlos de segundo lado, los de primer grado en función de, pero una comunicación más orientada a cómo ha empezado la conversación. Pues tú has visitado tu perfil, ellos lo han visitado el tuyo. Bueno, esto podría ser algo muy poli, muy tranquilo. Podría añadir esas visitas. Oye, por toda esta gente que ha visitado mi perfil, ha seguido contando y está visitando más perfiles, vale. Paramos esto y podría ir a más. Vale, pues ahora, como ya he filtrado, he visitado a personas que son muy búlido objetivo. Vamos a recoger de esas personas los que de verdad me interesan, los que me han visitado a mí, los que se han esforzado un poquito más. Bueno, pues ese primer filtro ya lo tienes. Gente que te ha visitado tu perfil. Te vas a tu perfil, vas a ver quién te ha visto y puedes recolectarlos. Entonces, ¿a quién vas a recolectar? Pues en este caso a los que tienes en pantalla. Te vas a recolectar e igual que antes se recorre la lista, te coge los perfiles y te lo va añadiendo a una base de datos que en este caso se llama curso. Así de rápido como lo estáis viendo. Bueno, pues de todas estas personas que han visitado mi perfil, evidentemente, no todas van a ser público objetivo porque no todos siquiera tienen información de ese perfil que habíamos visto antes. Pues podría, claro, esto, podría y debería revisar esa lista y realizar acciones en función de, por ejemplo, de esta lista, la gente que ha visto mi perfil y se va a obtener el contacto, pues igual le puedo enviar un mensaje o puedo visitar su perfil o la gente que se va a un segundo contacto le puedo decir, oye, he visto que ha visto mi perfil. ¿Conectamos? Bueno, tienes una excusa para avanzar. Aquí es donde en esta parte de recolectar y de conectar con la gente es donde cobra importantísimo el copy. O sea, el texto es fundamental. O sea, si podéis haber cogido mil emails cojonudos o mil personas pero por eso tendréis que pensar ahora escribo y que escribáis de forma natural. ¿Por qué motivo? O sea, no es porque te estén viendo tu perfil te interesan o no, primero piensan, ¿me interesan? ¿Voy a conseguir algo con ellos? Genial. Entonces, a lo mejor, oye, ¿por qué están viendo mi perfil? Pues a lo mejor están interesados en oye, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces, pensar cuando escribáis no es, he visto que has visitado mi perfil y lo hagas muy plano, da miedo. O sea, diciendo, oye, he visto que te interesaba, ¿qué te ha parecido mi perfil? ¿Te puedo echar una mano en algo? Entonces, ya desde un principio, cuando escribáis sobre todo, lo que os dije antes es que consideréis las gracias como un KPI. O sea, la respuesta es el éxito de ese mensaje. O sea, siempre, es lo mismo cuando hablas con una persona, coño, si estás en un bar y entras a alguien, tú le miras, le hablas, lo que esperas es que si está hablando con alguien te mire porque le ha llamado la atención o hay una conversación. Entonces, esto es lo mismo. Si os ha mirado el perfil, queréis algo, intentar escribir pensando que vamos a conseguir algo. Cuando es una invitación, queremos conseguir que nos acepte la invitación, por eso es muy importante que veáis la aceptación que tenéis. Y cuando es un mensaje a una primera ocasión que ya conocéis, buscar eso que permita consolidar vuestra relación, ¿sabes? Ahí está guay porque os va a permitir link y escribir más caracteres, lo que podéis desarrollar más, pero ser proactivos. O sea, si en ese momento dices, oye, has visto mi perfil y tenéis algo para darle, joder, ha coincidido que he publicado un contenido muy guay y ayer en LinkedIn, pues le pones el link para que lo vea. Si en vuestra web habéis puesto un blog súper chulo, no hablamos de vender, por Dios, ¿vale? O sea, es el valor, pero cualquier excusa que tengáis de cositas o aunque no sea vuestro, oye, como te mola el marketing he visto que hay una feria, hay una feria, hay un congreso que está chulo, o sea, pero pensar, a mí me mola pensar en que puedo conseguir gracias, en casi cualquier acción. Si puedes conseguir eso, mola, porque ahí ya vas construyendo qué es lo que se trata con esto, construir esa relación. Y siempre lo digo muchos de mis hijos, es un tema de relación. Entonces, yo, muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿y qué hacemos? Lo que ha dicho Fernando, te vas a un bar, a ver si le digo esta noche, y te vas, oye, quieres, oye, al final te vas así, te das un rosquete y punto. Pensad lo mismo, al final, te vas a un bar, pues buscas, oye, la que más me gusta es esta, pero es que está borracha, pues igual no. Perfilas, segmentas y sobre eso, pues atacas. Lo mismo, si es que la venta son relaciones igual personales, hay que orientarlo siempre hacia que son personas y como personas se comportan, así de sencillo. Por ahí, un segundo, un segundo, si el otro perfil también te visita con un bot, al final, ¿quién contesta a las preguntas? Es una conversación de bots. No, al final hay un momento que se rompe la conversación, o sea, te puedes estar mega contestando, pero hay un momento que ya, por eso hablamos, o sea, al final, un gracias de verdad, un he leído una cosa, no lo puedes personalizar y ahí es cuando entra, cuando ha roto el bot. O sea, al final, joder, yo con las contestaciones automáticas tengo mis dudas, las he utilizado alguna vez, ¿sabes? Cuando me han, cuando he hecho alguna campaña de conectar y me aceptan, yo las voy a hacer manual después, ¿vale? Porque, pero cuando las he creado automáticas, lo mismo, buscaban una, que me tuvieran que contestar por narices con algo que no fuera un bot, porque si no se nota, Sí, y como dice Fernando, esto tiene un momento en el que hay que parar, quiere decir, le está contestando a una persona y le está contestando a una persona, coño, ahí ya la venta de venta, no me jodas, o sea, que vas a aprender que el bot te venda, el bot lo que está haciendo es evitar ese trabajo en el que no aportas valor, lo hace él, pero realmente que aporta el valor, ahí tiene que estar una persona, que es la gente que tiene seguro, veloca, y quiere que, que esto la venta van a venir porque como un bot, las ventas vienen porque un bot es capaz de visitar mil perfiles y tú no eres capaz de hacerlo, y las ventas vienen porque un bot es capaz de inventar a mil personas y tú no eres capaz de hacerlo, y como tienes más volumen y más alcance, pues al final acabas llegando, pero cuando alguien te pide algo, pues no contesta tú, no jodobes. Esto es un ejemplo muy rápido para alguien de venta, oye, visitas a un sitio como habéis visto, añado a esas visitas, les envío un mensaje a esas visitas, mensajes que puedes personalizar hasta el infinito. Cuando tú envías un mensaje en cualquier de esas herramientas, le puedes personalizar el nombre, el apellido, la compañía, el cargo, la ciudad, el número de seguidores, la industria, o sea, muy seguidores mutuos, seguidores mutuos de primer nivel, o sea, fíjate hasta dónde puedes llegar, con esto, si lo haces bien, puedes transmitir un mensaje personalizado. Ahora, si dices, hola, soy Raúl, tenemos 27 seguidores en común, 37 de ellos son de primero, no sé cuántos son mutuos, y no sé, no, coño, haz las cosas con cabeza, ya he visto que tenemos 50 seguidores en común, yo creo que tenemos, hablamos de los mismos temas, ¿por qué no conectamos? Y habla, como tú eres, porque hay veces que me gusta, es que se ha detectado que es un bot, coño, porque la ha puesto todo en infinitivo, coño, es que, como si fueses tú, habla como si fueses tú, porque aquí puedes... justo ese es el punto, lo de hablar como si eres tú, yo me acuerdo de la primera personalización que hice, porque fue la primera que lo utilicé para probarlo, como tenía idea, me busqué un perfil de marketing, he hecho de gente, y digo, tú y yo nos dedicamos al marketing, nos conectamos, yo creo que todavía están pendientes de aceptarme, o sea, parecía un tío buscando cariño solitario, ¿sabes? Y al final esto te da muchas herramientas que lo construís, te das cuenta, habla como tú hablas y lo único que realmente te das cuenta que hay campos que puedes personalizar, pues lo añades. Eso. Pero bueno, como la limitación debe estar en la estrategia, porque parte de la estrategia es hablar como personas. Y bueno, un bot no nos va a simular porque un bot no es que hacer una serie de cosas repetitivas. O le das tú la personalización o estás jodido. Para que... Sí, perdón, un segundo, también funciona así, si no tienes el inmediato, funciona. O sea, al final, en teoría te funciona si no tienes nada. Lo que pasa que si no tienes nada, cuidadín, cuidadín. O sea, Google con el dinerito te haces un pequeño escudo para poder hacer cosas. Si no tienes nada y te emocionas mucho, las papeletas de que te van en son altas. Esto es lo de siempre. Hacer algo en cabeza. Quiero decir, no me manda ninguna invitación. Pues como tengo un bot, voy a enviar 15.000. Justo. Y es que no te van a pillar porque tengas un bot. Te van a pillar porque eres tonto. O sea, tú tienes que tener una evolución en todo. Si tú nunca pides a nadie hacerse amigo, no puede ser que de repente hagas así. A todos los que... Igual que no lo harías manualmente, no vas a hacerlo con un bot. Además, es que esto no es un comportamiento de robóticos. Es que son perfiles que se vea la lengua. ya no es un algoritmo complejo. Ayer tenía 0, mientras que en la talla 0, llevas un año con 0, de repente tienes mil. Ya está. Alta las alarmas. Si vais a hacer el borrico, poneros un premio, como dice Fernando. Porque LinkedIn, bueno, tiene la mano más abierta con un premio. Por lo menos, procurados en salud. Os avisan tres veces antes de cerraros la cuenta. Yo lo llevo haciendo años y no va a pasar nunca. No van a tener ni un solo aviso. Pero claro, si vas a hacer algo loco, pues probablemente... Hay que hacerlo bien. Porque, por ejemplo, te va a ir no haciendo automatizar el cancelar invitaciones que has mandado. Realmente, cuando tienes que utilizar eso, es que lo estás haciendo de pena. Porque al final, es que tienes muchas invitaciones que la gente no te acepta. Entonces, lo estás haciendo mal porque el mensaje que estás lanzando no es bueno o no estás conectando con las personas adecuadas. O sea, es muy útil por si lo has cagado una vez. Pues oye, no tienes que ir quitando las invitaciones si tienes 200. Pero, joder, a mí en el momento que tengo... Si alguna he tenido cerca de 100 o algo así, me da mal rollo. O sea, normalmente, yo me muevo en 50 conexiones o algo así y todo lo que sea por encima es que estás haciendo algo ni... Que no estás acertando con la gente. Va a ser... Es lo de matar a mosca sacañonazos. Y es súper tentador. Es muy tentador porque, joder, cuando veis esto que tenéis un montón de segmentos y de gente que podéis alcanzar, pero, de nuevo, buscar que queréis algo de esa gente. Conectar, gracias, no sé qué, pero no coleccionado. Eso es. Para la parte del que busca Curro, para buscar empleo, al final, cuando buscas empleo, puedes usar LinkedIn exactamente igual y puedes aprovechar el bot. Buscas empleo director de recursos humanos. Si buscas empleo director de recursos humanos, vamos a ver los filtros. O has visto que hay empleo en 17 empresas. O... Quieres buscar empleo por sector. Joder, los filtros, lo de siempre. Has buscado empleo al director de recursos humanos. He sacado 17 empresas. Coge las empresas, las seleccionas. De aquí puedes seleccionar a los que están en recursos humanos. Los suyos serían recursos humanos, ofreciendo el talento o tal. Y con todo esto pues a lo mismo. Pues no dejas que tienes esos filtros hechos, lo aplicas. Lo aplicas. Lo recortas. O sea, lo recolectas. Lo tenía que haber limpiado antes, pero bueno. Ya me lo tenemos 10. Vamos con esto directamente. Y al final tienes un listado. Los de arriba serán los que llegamos antes. Aquí tienes. Responsable de administración en Más Móvil. Pues esta tía no le envíes un mensaje de visto que oferta. Vale. Cuidar un poquito las cosas. Responsable de ordenado en doméstica bien. Asesor en personas en organización. Probablemente tampoco. Director de provisión. Pues no. SEO specialist. Pues no. Filtrar. Porque es que el filtro te daba recorrido. Quiero decir, tienes 56 personas. Aunque quites 20. Tendrán 30 personas a las que después se envía un mensaje. Hola, he visto tu oferta en LinkedIn. Me gustaría advierte esto a modo de carta de presentación. No lo sé. Pensar el copy. Investigarlo bien. O hacerlo incluso una una. Igual ni siquiera en este caso es una cosa de voz. No lo sé. Pero pensar bien que queréis transmitir y aprovechar. Si vais a utilizar el voto, aprovechar y aprovechar a diferenciaros. Oye, me gustó mi activo en esta red social. He visto tu oferta y me gustó antes de enviarte la candidatura. Saber si hay opciones y... O habéis seleccionado a alguien. Hijo, a lo mejor no te contesta nadie. Pero si esto lo haces estos dos días con 50 empresas, a poco te contesto en tres, ya vas a tener una diferenciación. Porque se van a acordar de ti. Entonces, aprovechar. Es una herramienta. Tener una estrategia y utilizar la estrategia. Esa es la herramienta para llevar a cabo esa estrategia. Lo que decía antes. Objetivos, plabinetes y en función de esos objetivos se traza la estrategia y luego ya vienen las herramientas. Pues hacerlo siempre así porque si no, eso es muy goloso. A todo el mundo le gusta. Yo sé que seguro que hay ya 4 o 5 personas de venta ahí detrás que los tías mañana voy a conectar con 200.000, tío. No. Tranquilidad hacerlo con calma, de verdad. Porque luego llegan los disgustos. Entonces, igual que en una dificultad no basta por 200.000, pues a través no. Y testar. A la hora, por ejemplo, esto de búsqueda de curro, al final lo de los mensajes que puede ser más delicado. Voy directo, voy indirecto. Al final te grupos diciendo con estos 20 headhunters, recursos humanos, lo que sea, voy a un lenguaje más serio, con estos soy más agresivo, con estos menos y al final te haces tus pequeños montones y de repente vas a encontrar oye, mira, con esta fórmula me funciona. Al final es intentar, aunque es jorobado, yo creo que si vas con el curriculum por delante es complicado. Tendrías que intentar aportar valor de nuevo con el mensaje. O sea, lo que hemos hablado, que has tenido ya un perfil trabajado y que lo que demuestres no es, mira, te mando un PDF con mi currículum actualizado a fecha, ¿sabes? Al final es construir construir un mensaje en el que de alguna forma aportes valor de lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque acordaros que es que hemos conseguido un contacto y después vamos a poder seguir hablando de ellos. O sea, esto no es un disparo. O sea, esto no es me he gastado en una campaña de email y en una campaña de email un dineral para lanzar un único disparo. No, vais a crear vuestro funnel incluso para buscar curro. Entonces, voy a conseguir la conexión y os queráis pensarlo cuando digáis ¿cuál es el primer mensaje para que me conecte conmigo? Pues lo que decimos, probamos copies, oye, he visto que trabajas tal, me gusta ese sector, no sé qué, pin, pin, conecto. Y a partir de ahí ya puedes, podrías llegar a automatizar otra vez o ya puedes ir a pasar al directo. En el momento que me ha conectado le voy a escribir algo personalizado que tiene que ver con una cosa que ha publicado lo que decía Raúl. Ahí ya es cuando entra el voy a dar un like en uno de sus posts o en varios, voy ya, voy ya, ¿sabes? Entonces, no gastéis las balas como intentar y es muy importante cuando, es que estos son las mismas reglas que hemos contado al final estamos alargando todo mogollón porque es lo mismo cuando hagáis el copy leerlo y decir tiene que tener un objetivo pero uno, o sea, no os compliquéis la vida porque dan ganas y aprovecho y tal, no tenéis porque vais a poder seguir con la relación entonces, ahí es, eso es importante. Ya por último, solo os voy a enseñar una regla también por enseñaros otra más porque al final todos hacen lo mismo, o sea, si tenéis una estrategia cualquiera de ellas os va a servir y van a haber miles que sean capaces de obtener o de llevar a cabo esa excepción. Pero tenéis, por ejemplo, Phantom Buster es una, Phantom Buster está bien para el que, el que no quiere ni configurar básicamente, porque es que es tan sencillo que eliges que quieres hacer oye, quiero hacer un scrape, sacar los datos de una lista de contactos. Bueno, pues es que como no se debe hacer, vuelve a usar esto y ya está, da el permiso a tu perfil y ya está y te lo hace, te lo hace como economiza que tú quieras. Oye, coges una búsqueda, la búsqueda que hemos visto aquí, por ejemplo, coges una búsqueda que haya hecho bien, con esta búsqueda la llevas al otro lado y de repente tienes un listado con todos los perfiles que aparecen en esa búsqueda. Podéis probarlo además, es gratuito, tienes un Phantom que llaman ellos que es una capacidad de ejecutar uno de ellos durante 10 minutos, una ejecución de uno de ellos durante 10 minutos te da para muchas chichas, al final uno que he probado aquí muy sencillito. Esto es sacar, por ejemplo, el listado de ofertas de trabajo, has buscado trabajo o si tienes un listado, pues busco director de marketing pero en lugar de buscar eso, busco empleos. Bueno, pues tú puedes coger copiar cada uno de estos empleos, el enlace de cada uno de estos empleos, los pegas en un Excel cada uno de esos enlaces y Phantom Buster te va a sacar un CSV con un resumen. Oye, dónde está la URL, dónde se puede aplicar, dónde es el puesto, número de candidatos que ya lo han hecho. Bueno, pues igual te lleva tu tiempo cogerte 50, 60 posibles puestos de trabajo, pues mira, este no iba a molestarme siquiera. Hay 2.000 personas allá adentro, ¿para qué? Bueno, pues son formas también de optimizar también tu tiempo. Y el que todos queríais, el que todos estáis deseando, que es el que menos deberíais usar porque es agresivo, pero tú puedes coger y recolectar información de los usuarios. Vale, entonces tú puedes coger y sacar de un perfil toda la información. Que esté en primer contacto con vosotros. Claro, este es el que todo el mundo quiere, el que recolectar los emails y demás. Hacerlo con cuidado porque realmente esto, la maldad de esto es que ya sabes a lo que vas. Vas a captar datos y fundamentalmente va a ser para hacer emailing. Entonces, hacerlo con mucho cuidado aportar valor si debes hacer así, pero sí, se puede hacer. Simplemente, das Profiles Strictor, recolectas de una búsqueda como hemos visto antes, pues el director de marketing en España, pero en lugar de empleo es urgente. Empezar a recolectar, se mira los perfiles y cuando termina le das a extraer y te saca un nuevo base de datos con cargo, nombre, empresa, antigüedad y todo lo que queráis. Con moderación. Sí, no, pero lo que mola de nuevo es importante cómo después escribas a la gente porque lo que tiene que dar la sensación es que lo estás haciendo manual. O sea, lo ilegal o no ilegal, esto está al borde porque realmente estás trayendo emails que tenemos en nuestros perfiles, o sea, que si tú fueras uno por uno los podrías sacar. Entonces, la idea para crear una estrategia de automatización es que os extraís esto, que después hay herramientas, hay conectores que lo podéis llevar a un Google Drive, por ejemplo, estoy pensando así en una campaña en global, lo podéis llevar a un Drive con Zapier, que son, por ejemplo, que son conectores y desde ahí lo podéis hasta automatizar para que vuestro Gmail sea el que mande el email. Entonces, digo Gmail porque eso, o sea, que casi es vuestro correo personal, porque eso le da un tono más manual que si de repente es desde la cuenta de empresa le mandáis un dossier, ¿sabes? Entonces, con eso podríais crear y si queréis un copy natural en plan de oye, mira, he buscado tu perfil en LinkedIn, he visto y te he encontrado el email y entonces quería conectarte por no sé qué, sin que sea una cosa muy agresiva en venta, ahí sí que se puede hacer una cosa chula, pero es un único disparo, ahí sí que es, así como decían nosotros, o sea, el email, por Dios, lo otro es spamear. Otra cosa es que utilices para intentar una conexión por ese medio, todo lo que sea más de dos emails y empiezas a oler a vender, al margen de que sea ilegal o no, es que no tiene sentido, porque vais a estar dando la chapa a un tío que no quiere saber nada de vosotros, entonces, yo creo que bien hecha, con un solo disparo, puedes hacer una cosa chula, sí. Sí, a ver, lo que es ilegal según el GDPR y demás, es que tú envíes captes emails y envíes publicidad de gente que nada con sentimiento. Que tú le envíes un email a una persona de un email que tiene público y que tienes acceso a su perfil, no es ilegal, es como va a ser ilegal eso. Ahora, si coges esto, le metes una base de datos y le envías un email de mi empresa es la hostia, compras servicios y este, eso sí es ilegal, porque lo estás recorregando para venderle publicidad. De otra forma, está intentando vender, pero es persona a persona y es una relación así, personal. Ni legal ni ilegal, es legal. Ahora, como dice Fernando, te va a funcionar, pues o lo cuidas mucho o si lo haces para hacer un spam, no, no te va a funcionar. Sí, yo creo que al final es que cuando nos paramos con la GDPR, la GDPR está guay porque te pone un marco, pero no está, y para que la gente, pero lo que te dice es que tiene que tener el consentimiento, o sea, tú realmente lo que buscas es gente que le interese tu producto o lo que aportas. Entonces, ¿qué es con consentimiento? Yo creo que si eliges bien tu segmento y no cabreas a la gente porque lo que le estás mandando realmente le aporta, es muy difícil caer en la ilegalidad. O sea, cuando mandas un email es un tema de que realmente aportes y que no estás mandando mierda. O sea, cuando lo que le afectas es cuando le estás mandando oferta, 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 y dices, mira, guay, hasta que se haya de baja le doy la chapa. Pero si al final aquí lo has creado con un criterio, yo no me daría mucho miedo. Es una de las cosas que puedo probar. O sea, le quiero dar de baja, le das de baja y fuera. Claro. Pero en realidad no tengáis cuidadito con hacerlo o utilizarlo para hacer spam. Y ahora, si queréis, no tenemos minutillos para preguntas porque son las siete, pero vamos, así que, que si queréis ningún tipo de problema podéis preguntarnos lo que necesitéis. Mira, aquí pone preguntas a Santi, que esto no lo sé, porque yo no lo he hecho para perfil de empresa. ¿Se puede hacerlo para perfil de empresa? Entiendo que sí, ¿no? Sí, hay un, de hecho, solo tienes que salir el extractor de perfiles y luego tienes el de compañía debajo. Eso no es caso de linkagel, pero no lo sé, pero sí que hay, hay de ambos. Eso es por ahí, está realmente te sigue para automatizar los likes y comentarios a un post que publicaste. Para, para ti mismo, no. ¿No? mandarte hacia ti? Esto será otro bot. Seguro que hay alguno que lo intenta, pero esto no. Eso sí que es alto. No, yo creo que no lo han probado y lo que lo han hecho. Sí, 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 estaba pensando y digo, no. No, eso me ha podido hacerlo. Sí, madre, podéis ver la grabación. Los enviamos luego, bueno, luego, lo tengamos listo, si enviamos un email con la grabación y ahí tenéis acceso además a la red de grabaciones. si queréis preguntar podéis levantar la mano también, hay un botón de levantar la mano que igual es más fácil porque me voy a dejar aquí la rospa escándome. Sí, por favor. ¿Alguna pregunta más? Venga, sin miedo. Esto es como dicen, espera, una oportunidad única, señores. Estamos que lo tiramos. Bueno, pues nada, ¿tienes más preguntas? Ah, mira, sí, yo tengo una pregunta para ti, Raúl, porque esto del otro día lo he dicho. El tema de perfiles falsos para empresa, ¿vale? Tienes página de empresa, ¿vale? Entonces, vamos, no quiero llamar perfiles falsos, es hacer perfil de persona que no seas tú. No tiene que ver exactamente con la automatización, ¿vale? O sea, te digo mi reflexión que es que me da, o sea, tú entras en una empresa, tienes el perfil, ¿vale? Y entonces, quieres empezar a comunicar cosas de valor que tengan que ver con la industria en la empresa que has entrado, pero realmente no encaja con tu core. Y el problema es que tú te vas a llevar, o sea, yo me pongo y entro a una fábrica de neumáticos y quiero publicar algo de neumáticos, pero yo hablo de marketing. Lo que digo, vale, puedo utilizar mi perfil para publicar, pero claro, en el momento que me vaya, primero, la empresa pierde los neumáticos y yo he estado creando, o sea, mi perfil, y yo he estado creándome cosas de neumáticos durante un año que he perdido un poco de lo que yo hablo. Entonces, me entra la duda es, como el perfil de empresa tampoco va tan bien, ¿cómo ves lo de crear un manolito que Manuel Pérez, que lo único falso es la foto y el nombre, pero realmente el valor o la esencia es bueno y es uno que se va a quedar siempre en la empresa? Tengo la duda, llevo tiempo pensándolo. Así hago de pronto, pero lo que me dice me suena bien, porque sí que es cierto que eres cautivo de las personas, al hacerlo todo con la función de persona, de repente, el crack que más vende se lleva esa reputación. Que realmente la merece. Entonces, esto pasa igual, tanto en LinkedIn como cuando se va a otra empresa. Se lleva lo que es suyo. Entonces, no veo mal generar perfiles para generar reputación precisamente en eso, en que también es bueno en contenido. Pero el tema es que, yo creo que, como todo, la gente necesita relaciones con personas. Entonces, va a tener que gestionar varios perfiles para que se comporten como personas. Claro, no, no. Sí, sí, o sea, entiendo que lo veo más como una careta que un perfil falso 100%, ¿sabes? Al final sí que va a haber una persona, porque creo que es el espíritu que lo mantenga lo que pasa. Lo que pasa es que si estés en un perfil que no es el tuyo, igual el cariño tampoco es el mismo, ¿no? Sí. Y si la gente que hay detrás también rota, pues tampoco el perfil se va a tomar entre una y una. Claro. No sé. Es complicado, pero yo sí lo veo. Hasta que el perfil de empresa de verdad se convierta en algo que tenga el tirón de la persona... Pues es que es eso, es tanta la diferencia que dices, coño. Sí, es una lástima, pero yo creo que no va a llegar nunca. La gente, salvo las grandes marcas, un Apple, cosas del estilo, brand lovers, hay pocos. Sí, sí, no, no es difícil. Aparte lo tienes que cultivar mucho, o sea, con contenido que... Si estás haciendo tu perfil y encima tienes que crear lo otro, es complicadillo. Mira, por ahí, espera un segundo, preguntaban, ¿dónde podemos ver las herramientas peligrosas que mencionaron antes? No, o sea, es un add-on de Google que se llama Nefarius. Entonces, tú lo activas y ahí sale un chorrón de pods que Google, que LinkedIn no ve con buenos ojos. Entonces, esos no merecen la pena si alguna vez llegues a ver una herramienta de esas, instalarla porque al momento que ellos lo vean os van a dar tolón tolón. Después, Miriam, una pregunta sobre las búsquedas. ¿A todos los usuarios les aparecen los mismos resultados sin importar el número de contactos de primero que tenga? Good question. Dice, a todos los usuarios les aparecen los mismos los mismos resultados, ¿viste? Sí. A nivel de la búsqueda, dices, probablemente, probablemente no y sin probablemente no. Porque si tú buscas los primeros de los que aparecen cuando buscas, por ejemplo, director de marketing, te aparecen los del primer nivel. Si buscas por el segundo nivel, tampoco creo que te aparejan en el mismo orden. Dependerá de localización, de cercanía, de contactos en común. Yo de todos esos criterios, al final es una red social, entonces, todos esos criterios los usa Google para generar ese engagement que llaman, ¿no? Entonces, no creo que a nadie la pareja los mismos contactos, salvo que sea exactamente la misma persona, yo creo que las búsquedas son diferentes. No es una búsqueda de base de datos de select front, sino que tiene muchos más notices. Mira, aquí me ha mandado una en privado, pero Sandra González, ¿estás por ahí? Es que me ha mandado una pregunta y tengo dudas. Me ha puesto, manejamos tres verticales y como 30 soluciones diferentes. ¿Se puede perder tu comunidad con tanta variación de contenido? O sea, lo que me imagino es que tienes un único perfil en el que hablas de las tres verticales y son muy diferentes porque si tienes una relación entre sí, o sea, realmente perder comunidad no pierdes. Lo que pasa es que habrá mensajes que tengan menos alcance si realmente hablas de churras y de merinas. O sea, lo suyo es que cada perfil se llegue a especializar en una única cosa porque acordaros la fórmula, es lógico, o sea, lo que os aparece es a vuestros seguidores. Si a vuestros seguidores les interesa un tema concreto y publicas de otro, que no pasa nada porque publiques, pero ese otro tema les aparecerá a una muestra primero, no les interesa, no interaccionan con ese texto y no consigues alcance. Ese es el mayor problema, ¿sabes? Es más que perder comunidad. O sea, pensarlo con sentido, o sea, lo que queréis ver en un perfil es cosas que os molen o que os resulte interesante. Por ahí es donde leo el problema. Y Juan Carlos, mira, está para ti. ¿Qué tal está visto entrar en un perfil que te gusta y que no te conoce y darle a seguir? ¿Habría que hacer algo antes? Bueno, o sea, al final, habría que hacer algo antes, depende por qué le des a seguir. Si te gusta el perfil, esto es como si vas a un baile, te van a seguir a una chica porque te gusta o te va a tener un problema. Lo suyo, nuevamente, si vas a sacar relaciones, sería que creas una relación. Pero igual le estás siguiendo porque lo que comentaba mola y ya está. Y ni siquiera es ni tu público objetivo ni... ¿Por qué no vas a seguirle? Yo no sé, yo sigo a Bill Gates y no mi público objetivo. Entonces, claro, depende el por qué lo sigas. Hay bien gente que me sigue y no me pide hacerse amigos. Yo creo que, más que por seguir, yo creo que lo que pasa es que a veces el link se le va un poco la pinza y en lugar de pedirte conectar, te muestra el botón del follow. Yo creo que realmente la diferencia es esa. Y hay mucha gente que tiene el botón de follow antes que el de conectar, que tampoco entiendo por qué, pero bueno. Entonces, hay más gente que le sigue que conecta. Pero vamos, malo por sí, no. Sí, te acuerdo. A ver qué hay por ahí. A extensión, les he puesto el enlace, la de Nefarius, lo tenéis ahí arriba. Es una... Es una aplicación para Chrome. Mira, aquí hay un matiz, una cosa que comenta Miriam, que es que ha dicho, o que sigues porque sabes que no te van a aceptar como contacto. O sea, nunca puedes aceptar que vas a tener... O sea, el no lo tenemos todos. Lo que tienes que intentar es el sí, no jodas. Si ves a alguien... O sea, ahí es lo que hablamos de decir, ¿por qué no me vas a aceptar? Porque soy pequeñito y el otro es grande. Joder, no. Probar textos y yo creo que en general el 90% está por la labor de aceptar y de conectar. No a braga de cubierta, a adornarlo un poquitillo. Siempre hay bordes y gente que también tiene unos niveles que no acepta porque no da de sí. Pero vamos, que nunca no dejes de intentar conectar con alguien porque creas que no te va a aceptar. Y si no te acepta, puede ser problema tampoco. Inténtalo. O sea, a mí he pedido a ser amigo mío el usar foso de Borbón. Me jodas. Jajaja. Dije que no. Y ya está. Bueno, pero el tío pues lo pidió. No sabía que iba a decirle que no. No os cortéis en pedirlo. Soy amigo de Anteo, no resines en LinkedIn. No hemos hablado nada. Yo estoy en su vecina hace un tiempo. Pero no llega a ver a Antonio. Mira, si tienes dos proyectos a la vez, ¿recomendáis tres perfiles? Uno para cada proyecto y otro personal. A ver, o sea, en teoría, si son dos proyectos debías tener mínimo uno personal y uno de empresa para cada uno de esos otros perfiles. Y ahí es donde entra el debate de ese perfil como Dean, ¿sabes? Es que el problema y eso lo tengo yo con algunos proyectos que estoy ahora que al final publico cosas que no estoy del todo convencido que vaya con lo que estoy haciendo. Entonces, el problema es ese que de repente ves que cuando tenías un timeline limpio de publicaciones que se encajaban mucho con lo que haces empiezas, entre comillas, mancharlo un poco con cosas que no tienen sentido. Mientras sea cosas chulas así que estés contento con lo que está escrito yo creo que no hay tanto problema pero sí te entra el debate. O sea, mínimo eso, dos de empresa y uno personal. Y si te quieres atrever a hacer uno con una foto de alguien aleatoria pues bueno. Aquí, cracks que no se les puede enviar invitaciones. También es porque los cracks estos que lo tienen ya copado generalmente, que tienen ya más de 30.000 y entonces no puedes invitarles o sí. Sí, más de 30.000 no pueden contactar con más pero eso sí que automáticamente se le pone el botón de follow. Esa otra forma cuando te vas a hacer el botón de follow a la derecha le puedes dar a los dos puntitos y te dices si hay un apartado hay posibilidad de conectar o no. A ver, ¿qué pone por ahí? Te leo otro. ¿Qué es mejor? ¿Tener un perfil personal que aporte valor donde especificas que eres el directivo de tu empresa X o crear un perfil de empresa y aportar valor desde ahí? ¿O crear contenido desde ambas que no se repita? Claro. Primero. Siempre, siempre, siempre quien aporta valor son las personas. La empresa que puede compartir contenido, sí. ¿Que LinkedIn le está dando más valor? Sí. Pero a quien sigue la gente es la persona. A las empresas como digo que tenga Brandoves la gente no sigue. Aunque te ponga Coca-Cola su público es que la gente no sigue la publicidad de Coca-Cola sigue la publicidad de Marcos de Quinto. Una de las referencias en España era Marcos de Quinto y ya está. Al margen de sustitución ya política de la universidad era el tipo que... Y Steve Jobs era el de Apple. Y eso que es una marca como es Apple. Que sí que tiene... Bueno, Apple es particular que sí tiene capacidad de hacerlo así, pero bueno, no es la cantidad habitual. Diego ha levantado la mano. Sí. Muy buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, en primer lugar. Unas felicitaciones. mínimas. Y nada, quería haceros simplemente dos preguntas técnicas, pero antes me gustaría comentar sobre una cosa con lo que acaba de decir Fernando del tema de ese perfil para emitir la comunicación, ese manolito X. Y a mí me resonaba que muchas veces lo que falla en esos casos es que si cambia la persona que lo hace, cambia incluso el tono de comunicación y puede darle al cliente una sensación extraña. Ahí lo dejo simplemente. Y si no, no existe un hándicap, sí. Aunque tengas eso, a veces cambia el tono y cómo te comunicas y eso como que se llama. Y nada, quería hacer dos preguntas. Una era, si podías definir un poco qué es lo que hiciste con el Phantom, porque no entendí muy bien cuál es la diferencia realmente entre el Phantom y lo que hiciste con el Linkedin Helper. Diferencia no hay. Como os he dicho, hay miles de herramientas. Hay unas que son más sencillas, quizás el Phantom es más sencillo, pero no tienen ni que configurar. O sea, el Phantom son acciones, ellos llaman Phantom. Cada una de las opciones es un Phantom. Extraer perfiles de Linkedin, le das ahí, le dices la búsqueda y te lo haces todo. Linkedin Helper pues tiene igual más opciones porque a la hora de extraer puedes generar además el mensaje que vas a enviar y darle tiempos y bueno, pues la diferencia es la herramienta, pero el fin, el objetivo, lo consigues con cualquiera de ellas. De hecho, es lo que tienes que tener ahí. Claro, ¿qué más da la herramienta? Buscar las herramientas que sean legales, que no te pille Linkedin básicamente. Phantom es como un mercadillo de bots. O sea, no solo tienes de Linkedin sino que tienes de más. Al final, el Helper está muy pensado para Linkedin y lo que tiene son, lo que se señala el menú tiene como los 10 Phantom, tiene las 10 opciones. Phantom lo que puedes coger es uno para extraer comentarios, para extraer likes, para extraer, o sea, eliges diferentes. Entonces, no sé si exactamente... Vale, está ahí preguntando. Si no sé si a nivel de coste, si coges todos los mismos Phantom que tiene Linkedin Helper no sé si te sale más caro, eso no estoy seguro. Pero... Por eso te sale carete el Phantom, pero bueno, que también depende para lo que lo uses. Pero es muy parecido, y seguramente, por antes conectaron por ahí, comentaron Dux, yo no lo he utilizado, pero es un primo hermano, vamos, o sea que también lo puedes utilizar. Y antes dijo alguien otro nombre que te iba a preguntar a ti, Salta o Salta, o algo así, ahora no me acuerdo como era, si te sonaba. Dux, Dux, Salta lo he visto en alguna ocasión, pero es que al final, es lo que decimos, es que son todas muy parecidas, muy parecidas, entonces, yo pago la licencia de Linkedin Helper que no eran 80 dólares, o 150 dólares. Era 60, 60 dólares seis meses. Sí, yo compré un año, 100, que serían. Por eso, son 100 dólares, son 8 euros al mes, ¿para qué voy a mirar más? Así es que para lo que yo quiero, me sirve de sobra. Vale, y luego, tenía duda como de cómo integráis vosotros el Zapier, ¿no? Porque entiendo que son más automatizaciones, casi como para salir de Linkedin, Para llevarte las cosas fuera, para llevarte la información, o para volver, más como interacciones entre software, ¿no? No tanto internamente. Claro, sí, sí, Zapier al final es un nudo. O sea, lo que te permite Zapier, o bueno, otras que hay por ahí, es conectar aplicaciones diferentes. Entonces, tú tienes, lo que quieres es, tienes los emails que te has descargado, o sea, perdón, los perfiles de LinkedIn, los emails, desde ahí, con un Zapier, lo mandas, por ejemplo, a un Google Drive, y eso al final Zapier son con instrucciones, muy fácil, porque es para gente como yo, que no tengo ni idea de programar, entonces, es para tontos, conectas y dices, quiero que vaya de A a B, y tiene una serie de pautas, entonces, cuando llega a B, tú lo que puedes crear es una cadena consecutiva de pasos, es decir, cada vez que entre un email, en el Drive que has creado, por ejemplo, de repente creas otro Zapier, quiero mandar ese email, conectarlo, y lo conectas con Gmail, y lo conectas, y quiero que haga una acción, que es enviar un email, por ejemplo, y entonces, sabes, o sea, al final son como puentes entre aplicaciones, y entonces, cuando le parece bien, cuando, cuando, o sea, prácticamente se puede conectar casi todo, o sea, una cosa que yo creo que lo he estado comentando Raúl, y cuando hablamos de herramientas, a día de hoy, si no sois vosotros directamente, alguien lo puede hacer seguro, lo que se os ocurra, porque se hacen cosas, una pasada, cuando ves a los que realmente controlan, es acojonante, es buscarlo un poquitín, entonces, esto sí, te permite hacer puentes para crear acciones consecutivas. Vale, y después, por último, os quería dejar un mensajito, por si os animáis para la siguiente semana, sobre un tema, y que sería el tema de métricas, analíticas, y un poco, pues, como ir viendo que esa estrategia, precisamente, va funcionando, modificarla y tal, entonces, si os apetece, estaría, sería un tema bastante interesante, también. Todavía no hemos pensado nada, para la semana que viene, porque esto, además, lo hacemos de semana en semana, Fernando y yo, o sea, que no tenemos, estas no son clases preparadas ni nada de eso, entonces, bueno, pues lo apuntamos, porque igual es interesante hacer un tema de analíticas, el ver un poquito más allá de las, de las, ego, ego keys, que se llama, ¿no? La vanity, vanity, vanity metrics, vanity metrics, he mezclado las dos cosas, ego keys, pues, vanítico, no sé qué, eso, al final sí que igual es interesante, igual es algo a plantearse, lo tenemos en cuenta. Nada más, chicos. Pues, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado. Cuidaros. Muchas gracias. Chao.